Yo me reuní con el intendente y con Luis Evangelista, le puse los papeles sobre la mesa, les expliqué, incluso les demostré que había preguntas que se repetían en 10 hojas de preguntas, que para mí algunas cosas sí tienen sentido. Yo le planteé, le digo a Toraguirra, le dije que ¿por qué no hacían un multiple choice rápido? Porque es una encuesta y creo que simplifica. Hay gente que no tiene tiempo, hay gente... Hablemos de mujeres emprendedoras que tienen que ir, que atender el hijo, que hacer de comer, que esto... Y encima 10 hojas más de racional de las que nosotros las 9 que le mandamos. Pero bueno, yo le dije que algunas cosas compartía, pero que no había que meterle mucha burocracia y muchas trabas a esta cuestión. Anoche tengo entendido que se han reunido el Consejo Productivo, tengo que llamar a él y a Diana, ahora en la mañana voy a llamar a ver cómo le fue. Bueno, estamos esperando buenas noticias de ellos, que nos manden en crédito. Y bueno, creo que cada municipio... Yo soy muy respetuoso, guarda, y esto... Yo no quiero generar polémicas, ni estoy... Al contrario, yo voy a apoyar lo que haga el municipio de Santa Rosa porque es la decisión autónoma del municipio. Doy mi opinión, no quiere decir que no la pueda dar, pero voy a apoyar lo que deciden porque creo que ellos van a decidir el mejor camino. No tengo ninguna duda. ¿Hay fecha para el mercado concentrado? No, no, fecha no, estamos trabajando, va a tener en pocos días ya terminado toda la ONG completada para poder pasarle el predio y a partir de ahí, bueno, después se hace el crédito correspondiente, los trámites de crédito y cuando tengamos el dinero la ONG va a arrancar la construcción, así que yo espero que para fin de año, primer mes del año que viene, estemos en marcha, así que ese va a ser un espacio más para las mujeres emprendedoras en Santa Rosa. Así que eso es un buen proyecto que vamos a ponerle toda la energía.